Hola, me llamo María Arizati y esto es mi Show and Tell 4A. Hoy vamos a hablar del leísmo y del laísmo. El leísmo y laísmo se ve cada día más en países hispanohablantes, aunque es particularmente asociado con el español europeo. El problema con el leísmo y laísmo consiste en que se usa la forma inadecuada de los pronombres le, les, lo, los, la y las. Es decir, usarlos en una función sintáctica diferente de la que les corresponde. El leísmo es el empleo del pronombre indirecto en lugar del pronombre directo en la tercera persona masculina. Un ejemplo del leísmo se ve en el cuento del siglo XVIII, hace mucho tiempo, en el poema famoso El cantor de Miosid. Se muestra en la siguiente oración. Como el casamiento es el objeto directo, usamos lo o la para los objetos directos. Y como el casamiento es masculino, empleámoslo en este caso. El leísmo se debe a que las categorías de complemento directo y indirecto son fáciles de confundir en algunos casos. Por eso, el leísmo es muy común hasta en dialectos que ni siquiera se consideran leístas. El leísmo ahora es otra variante en que los pronombres de complemento indirecto tienen formas femeninas. En el cuento Cinco horas de Mario de Miguel de Líbez, es un gran ejemplo del leísmo. De hecho, usé el leísmo 81 veces. Entonces, un montón. Para que vean ejemplos, escoge algunas oraciones donde se amplia incorrectamente el pronombre la. Valentina la ayuda a atenderse y luego doble un triángulo de colcha de manera de que la cubra medio cuerpo de la cintura a los pies. Y otra es, cuando me lo dijeron no podía creerlo. Sí, la vi ayer. Carmen se inclinaba y la besaba en las dos mejillas. Ok, en estos casos, el la es el complemento indirecto y en esos casos siempre utilizamos le o les. El leísmo es todavía menos aceptado en países hispanohablantes. Entonces, es muy importante tratar de evitar estos problemas y ser conscientes de cómo se usan los pronombres. Esto va a ayudar de hablar con más fluidez y también más gramáticamente correcta. Entonces, espero que los ejemplos que les di y los datos les puedan ayudar a evitar los problemas con el leísmo y laísmo. Bueno, hasta luego. Chao.